¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos. Vamos con un nuevo vídeo de ofertas y empezamos con Booth Stars, Dólar Mega Bundle, en el que por un euro con trece, sí, sí, chicos, un euro por trece, tenemos veintiocho juegos. No me voy a poner a decir juego por juego, pues salvo alguno que conozca, porque son veintiocho juegos, tío, o sea... Bien, no conozco ninguno, pero son veintiocho juegos, y es un euro, ¿vale? Quiero decir que, ya siendo un poquito pícaro, simple, bueno, iba a decir, simplemente con cromos, pues once juegos tienen cromos, sinceramente. A cero, cero, tres, que vendáis cada cromo, eso sin contar con que os toque algún reflectante, probablemente recuperéis la inversión. Y aunque no lo recuperéis, chicos, estamos hablando de un euro veintiocho juegos. Lo que hace el síndrome de diógenes, ¿eh? Seguimos en Booth Stars, venga. LucasArts Adventure Pack por un euro con setenta y nueve. Ojo que esto finaliza en tres horas, ¿vale? Con lo cual, ojito. Aquí tendréis que mirar a ver si vuestra región está en alguna de estas, no podréis comprarlo, ¿vale? ¿Qué juegos vienen por un euro con setenta y nueve? Pues aquí lo vemos. Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Indiana Jones and the Last Crusade y... Joder, Loom. ¡Bah! ¡Qué juegazo, Loom, tío! Y The Dig. ¡Bah! ¡Qué recuerdos, tío! Hostias, pues por un euro con setenta y nueve todo esto no lo veo para nada mal, ¿eh? Lo dicho. Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Indiana Jones y la última cruzada, Loom y The Dig. Por un euro con setenta y nueve. Quedan tres horas para que finalice, con lo cual este vídeo lo va a subir echando leches. Seguimos. India Game Stance. Nos propone durante cincuenta y seis horas cien por cien orange juice. Por tan solo un dólar. ¿Vale? El juego se activaría en Steam. Y si pagamos dos dólares con catorce, recibimos un pack Mixed Buster. No sé si esto debe ser, ¿qué? ¿Un DLC? Es que no lo sé. Y Saki and Katsuki Character Pack. Esto me suena a mí, dos DLCs. ¿Vale? Pero ya habría que pagar, como digo, dos dólares con catorce. Seguimos adelante. Tenemos un juego gratuito. Esta vez de la mano de GOG.com. Juego no. Juegazo gratuito. Never Winter Nights Diamond. Con lo cual, daros prisa, porque no sé el tiempo que estará. Y, bueno, pues lo tenéis gratis. Ya sabéis que los juegos que pertenecen a esta plataforma son de RM Free. No se activan en Steam. Juegazo, ¿eh? O sea, os lo aconsejo, pero vamos. Además, siendo gratis, es que hay poco que decir al respecto. Nos vamos hasta Grupes. Hostias, seis notificaciones. Mira, dos juegos que tengo ya para Steam más. Meridian for Bundle. En el que durante trece días, por un dólar mínimo. Vale, hay que escoger juegos. Escoges cuatro de los dieciséis juegos para construir tu bundle. Cuatro juegos por un dólar. Por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro. Me lo estoy inventando, ¿eh? Efectivamente, porque ya cinco ya es uno veinticinco. ¿Vale? Escoges cuatro juegos. Ah, pues aquí yo tendré que echar un vistazo a ver si puedo rellenar yo aquí cuatro juegos. Y... Bueno, pues los cuatro juegos que cuáles son. Avencast, Rise of the Mage, Biology Battle, Crash Time 2, Frontline Tactics Complete, Gunheim, Héctor, Lava Mortus, Nicopol, Secrets of the Immortals, Obulis, Skane, Spacehack, Space Rider. Con el directo me he quedado sin voz casi, ¿eh? Merchant Marine, Starion Tactics, Tank Universal, The Silent Age y Westland Angel. Y si pagáis cinco dólares, además de todo lo anterior, Soulless, Ray of Hope. Ni puñetera idea de lo que va a este juego. Pues eso. Además, si se llega a mil bundles vendidos, Dark Matter sería un juego, ¿vale? Da igual que hayáis escogido dos juegos o cuatro juegos o todos los juegos. Os llevaréis los bonos que se desbloqueen, ¿vale? Con mil bundles. Dark Matter y con mil quinientos bundles, pues otro juego misterioso. Con lo cual, bueno, pues ahí queda dicho. Tenemos trece días para decidirnos. Nos vamos hasta IndieGala y tendríamos otro juego gratuito. Esta vez, Finds of Imprisonment. Imprisonment, eso. Os logueáis, vuestra cuenta de correo electrónico y ahí recibís la key para activar el juego en Steam. Y ya por último, una cosa curiosa. Y os soy sincero, me estoy planteando hacerlo. Os comento. Con un valor de 650 dólares. Se activa todo en Steam. Nuevos juegos cada día. Disponibilidad limitada. 100% va a caridad. Esto para mí es importante, ¿vale? Bueno. ¿Qué nos proponen? Os comento. Jope. Por 28 euros con 21 o 30 dólares. Consigues estos juegos. Pero eso sí. Cada día se añadirá en diciembre. Durante todo el mes de diciembre. Cada día se añadirá un nuevo juego. ¿Cuáles son los juegos que hay ahora mismo? Pues Team Fortress 2. Bad Yes. Collat. Juegazo que subí además al canal de estos de miedo que te cagas por las patas abajo. Guilty Gear. XX. Accurate Core Plus. Beat Trip. Presence Runner 2. Bueno, pues esto. Psychonauts. Juegazo. Back to Bed. Esto es hasta ahora. Pero luego lo que digo. Durante todos los días del mes. Se irá añadiendo un juego totalmente gratis. Porque obviamente, claro. También estáis pagando 28 euros. ¿Cuáles son los juegos? No se sabe. Esa es la parte menos bonita. Si queréis. ¿Vale? Pero. Bueno. Te pones a pensar y dices tú. Pues por 30 euros. Mínimo 30 juegos. Que son más. Porque el día uno ya son 6 juegos. Van a ser unos 37 juegos. O 38. Por 30 euros. Significa que cada juego sería. Más o menos. No llegaría a un euro. Con lo cual. Bueno. Pues dices tú. Joder. Está el Psychonauts. Está Collat. Por ejemplo. De estos dos. Este Guilty Gear. Que para ahí hay gente que le gusta. Bueno. Pues igual. No sé si serán juegos chorras. Si serán juegos buenos. No tengo ni idea. Pero por lo menos comentarlo. Ya que cada uno hay. Decide. Yo a mí. Eso que vaya. El 100%. Que vaya caridad. Me mola. ¿Vale? Además en Navidad. Que está la cosa como está. Y que bueno. Pues ayudar un poquito. Si se puede. Eso mola. ¿Vale? En cierta forma. Así que bueno. Pues. Ese sería el vídeo. De ofertas de hoy. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de comentar. De compartir. Y de dar un like. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos sin falta. En los siguientes vídeos. Hasta luego. ¡Gracias!